Por 2 a 0 por Copa Italia van a estar jugando hoy en semifinales a las 16.30 Atlético Madrid y Español. En este mismo estadio con victoria de los visitantes por 2 a 1. Se dio el mismo resultado pero intercambiando. El protagonismo. El choque antes de Chamot. Y pose. Y el cholito, ex jugador de Vélez, tiene un momento de inspiración. Para ponerle vaselina, como dicen los españoles, la palita por arriba de Molina. El número 1 de Atlético Madrid, el español de Barcelona, se ponía en ventaja por 1 a 0. En este encuentro de ida de cuartos de final de la Copa del Rey. Del hueco, encuentra adelantado Molina el cholito. Le pega por arriba. El español en ventaja por 1 a 0. Iban 32 minutos del encuentro. Atlético Madrid va a empatar el partido. Recordemos, ya no estaba en el banco Arrigo Saki. Hasta el último fin de semana. Y Fernando Correa, con el tiro cruzado. La habilitación previa de Juninho. El brasileño, quien no era deseado por Arrigo Saki. Sale pose. La misma modificación del último fin de semana. Ingresa el uruguayo Darío Silva, el ex Peñarol, con la número 18. Además, Darío Silva había marcado el triunfo en el segundo tanto. Frente a Leti Madrid, el último fin de semana. Los colchoneros se quedan con la victoria. Minuto 86 de partido. Juninho, que recibe el pase de José Mari. La cruza, ante la salida de Toni. Para el definitivo, 2 a 1 de Atlético Madrid con Español. Atlético tenía otra chance. A través de José Mari. Y Español tuvo la posibilidad en los pies del paraguayo Benítez. El tiro al travesaño. Por eso el lamento del jugador sudamericano del Español de Barcelona. Final victoria de Atlético Madrid.